El Perico en el Coluco La Totuma en el Currán Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Allá en mi pueblo Cuando pasa un alcarapán Se asustan las muchachas Por el peso del morichá El perro de la plaza Se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que si yo te enloquecí tú Te vieron que llevabas Cafecito al morichá Y que te drogó En los maizales Tus espigas Reventaron Y esa noche La luna Se puso bonita Clarita Castellita Se asusta Si pasa Algún alcarapán Allá en mi pueblo Cuando pasa un alcarapán Se asustan las muchachas Por el peso del morichá El perro de la casa Se levanta y sale pa' allá Pa' allá, pa' afuera Porque no le gusta pelear Que fuiste tú Que si yo Que no Que si tú Te vieron que llevabas Cafecito al morichá Y que te drogó En los maizales Tus espigas Reventaron Y esa noche La luna Se puso bonita Clarita Que hasta te drogó Se asusta Si pasa Algún alcarapán